¿Qué es la institución que va a producir la norma oficial mexicana de calentadores solares? Hemos facilitado la existencia de la regulación del elemento para dar certidumbre técnica hoy en día, que es el dictamen de idoneidad técnica. Bueno, nosotros hemos trabajado conjuntamente con PTB, con el PNUD y con CENAM en organizarlo. Básicamente fuimos de los promotores. Bueno, la idea es que estos laboratorios estén preparados para lo que viene de la NOM. Cuando exista la NOM, todos los productos, los calentadores solares en México deberán estar certificados. Y para poder estar certificados tienen que pasar por las pruebas que hacen los laboratorios. Entonces, esto prepara el escenario para eso y además ayuda al mercado actual para tener la certidumbre que dan los laboratorios en sus pruebas. Lo que sigue precisamente tiene que ver con la NOM. Terminar el consenso para tener la NOM, llevarla a nuestro comité de normalización, publicarla para comentarios y después hacerla valer. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a los actores de mercado, los propios laboratorios, los fabricantes, la entidad mexicana de acreditación y en particular el mercado en general, los usuarios de esta tecnología de saber que el producto en México está normalizado y cualquier equipo que compren a partir de cierto momento va a tener la NOM como soporte para asegurar calidad y desempeño. Gracias. 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 Gracias.